En el desarrollo de la operación Amanecer 2, realizada de manera conjunta, se logró la captura de tres sujetos integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo que delinquen en el departamento de Córdoba. Se logra la captura de Adolfo Antonio Argel Arroyo, Rodolfo Antonio Martínez Garcés y John Jairo Salazar Peñata por los delitos para concierto para delinquir agravado, los cuales son integrantes de estructuras de crimen organizado Clan del Golfo. Este operativo se realizó bajo la operación Amanecer 2, donde se realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registros en el municipio de Valencia por regimiento de Villanueva, Guasimal y la ciudad de Montería, donde se logró impactar a esta estructura. Entre las capturas estuvo la de John Jairo Salazar Peñata, alias Jan, cabecilla financiero de la estructura criminal Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo, dedicado a la extorsión de comerciantes, ganaderos y comunidad en general. Dentro de las capturas se destaca la de John Jairo Salazar Peñata, alias Jan. De acuerdo a labores investigativas, esta persona es uno de los financieros de la subestructura Juan de Dios Úsuga, encargado de recolectar el dinero producto de extorsiones a ganaderos, a comerciantes y asimismo el dinero producto de la venta de las sustancias expefacientes en las zonas del municipio de Montería. Los sujetos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual, después de la audiencia de captura, un juez los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y presentados ante un juez de control de garantías para definir la situación. Aquí es importante destacar que una vez se realizó la audiencia, todos se fueron con medidas intramurales. Todos se llevaron a la Fiscalía General de la Nación, amén. Gracias.